Se inicia la categoría Potros de Frenos y Espuelas. De más de 10 años tenemos 4 ejemplares. Dale, Josélo. Se inicia la categoría. Se inicia la categoría. Se inicia la categoría. este es el 113 OSP Bonito hijo del caponero con JZ Sol Bonita este es el potro ave el hereje el papá de Lunarejo el papá de las yeguas ayer ganadora campeón del año de la yegua ganadora de Bozal caballo por ejemplo castaño no ha hecho en lo absoluto el trabajo de de tranqueo que se le exige vamos a ver si con el transcurrir la prueba puede tranquilizarse puede relajar un poco la cabeza y empezar a fusionar los posteriores este caballo OSP plebeio LV actor con la yegua OSP grimaneza el pan y la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y así salen, este es el orden preestablecido, tentativo por el señor juez, con el caballo AGA el hereje, la primera colocación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Campeón del año macho. Continuamos inmediatamente con los campeones de campeones. Un fuerte abrazo. En unos segundos regresamos. Regresamos.